Lo más común que puedo hacer al encender un televisor es canalear, hasta encontrar algo que me llame la atención. Este es un hábito que adquirí con la siempre recordada perubólica. Global, América, Panamericana y Frecuencia Latina hicieron que me conectara con el mundo. Me obligaron a cumplir una cita diaria con aquella caja negra. Sledgehammer, Los Años Maravillosos, Supercampeones, Caballeros del Zodiaco. Programas culpables de mis consumos casi insaciables de chucherías y trasnochos por cumplir con mis deberes escolares. Pero nada, nada, superó mi estricta rutina de sintonizar a América Televisión los sábados en la mañana para ver a Chespirito. Me divertía viendo los gags, pero lo que más me alegraba en ese momento era la aparición del chapulín colorado. Un héroe que no era tan héroe, impreciso y cobarde, sin ninguna clase de habilidad especial, amparándose en armas poco convencionales como el chipote chillón, las antenitas de vinil, la chicharra paralizadora y las pastillas de chiquitolina. Estas últimas hacían que el chapulín se encogiera y se mantuviera diminuto. Crecer hizo que en algún instante mi interés por el chapulín desapareciera, que paralizar personas o levantar objetos pesados no sería posible y que todas esas cosas eran triquiñuelas de la TV. Y a los años, estando estudiando en el medio audiovisual, ese cariño casi extinto revivió porque esas chapulínadas me enseñaron a hacer magia, a engañar el ojo de las personas para que vieran cosas increíbles. Y que a un señor como Chespirito, en los años 70's, se lo propuso y que aún lo sigue logrando porque nadie contó con su astucia. No contaban con mi astucia. ¿Por qué el chapulín colorado necesitamos que nos... ¿Por qué el chapulín colorado necesitamos que nos...